Muy buenas tardes, bienvenidos a otra clase de Batuca, hoy domingo. Vamos a mover el cuerpo, como siempre. Recordad que está haciendo mucho calor, así que tenéis una botellita de agua cerca para beber y alguna toallita para secaros el sudor o lo que sea. Si necesitáis parar, ya sabéis que podéis parar el vídeo en cualquier momento y descansar, aunque sea un poquitito, ¿vale? Porque si no cuesta mucho continuar después. Y bueno, hoy vamos a bailar un poquito bailes que ya hemos bailado en otras ocasiones, ¿vale? Y espero que os guste, así que no me enrollo más y vamos a la clase. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro calentamiento, ¿vale? Moviendo los brazos, moviendo las piernas y con mucha marcha como siempre. ¡Vamos allá! Le vamos a empezar con el paso del pegueto. ¡Vamos allá! ¡Uno de nuevo, ¿vale? ¡Vamos allá! Vamos hacia adelante Colociendo aire Y soltamos Con el aire Y suelta Ahora nos vamos a la derecha Luzando las piernas A la izquierda Luzamos por delante y por detrás Vamos a repetir Tengo mis brazos Primera me desatame de su brazo La mente y suena Apaga la semilla Pero yo te lloré Ahora hacemos la soltera De los que se aman Te quemo en nuestra lluvia Y un amo en nuestras ganas Nos echemos juntos buenas y malas Llenemos el vacío de nuestra piel Cogemos aire Buscando refugio en medio Y soltamos Y soltamos Y el paso de rengo Y el paso de rengo Y el paso de rengo Yo quiero tanto Lo que tengo por vivir Uno, uno, dos, tres Y el paso de rengo Busca tu refugio en mí Y el paso de rengo Busca tu refugio en mi Y el paso de rengo Si me suena Aguíte a pejar Y el paso de rengo Eso, uno, dos Y el paso de rengo Busca tu rengo Sí, en dos, tres Y el paso de rengo Busca tu reptil Y el paso de rengo El paso de rengo Busca tu refugio en mi Luzando al frío Derecha Nuevo de sobra Dame ya Otra vez Cuidado Encontramos el calor Casi el calor antes Cuidado Encontramos el calor 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 Y empezamos otra vez Paso de reino Yo no voy mucho más de ti Yo quiero verte lo que tengo Una, dos, tres Tendré que te amando Busca tu refugio en mí La bella vida me guarde en tu pecho Me voy a tomar Por el tiempo que perdí Porque en ti te encuentro Me descuero Me corta y así La bella vida me guarde en tu pecho Y vamos hacia adelante Mira yo Busca tu refugio en mi Métramenta en tu pecho Métrameno Pero como haces todo y mucho más de ti, es el miedo que tengo por vivir. Y en la cuarta, miramos. Y en la siguiente, cambiamos de pierna. 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 Pasa el día encerrado en el radio, me distraigo lechando en un rato. Y la vuelo yo prendo la radio y siento. Y las noches están en mi campo, continúo la historia y aguanto. No puedo dormir, yo me levanto y siento. Entonces le sigo escribiendo Quien va a decir mal de un punto Y se me ocurrió la idea Que se va a decir el cerrucho El baile del cerrucho Muy bien, hace que no me va mucho El baile del cerrucho Vamos El baile del cerrucho Muy bien, hace que no me va mucho Vamos a salir Con fuerza Por derecha Vamos a hacer una rueda con las piernas Oye, quito Tiene el estampiento Tiene el amigo, tiene los postres Nunca baila los trabajos, vino, vino Tu boca bailando, vino, vino Y todo lo hace Tiene el cual ya está bien contigo Y ahora cambiamos la dirección Con la izquierda Tiene el amigo, tiene los postres Tiene el amigo, tiene los postres Pero pasa el día ya Con lo que pasa Tiene el amigo, tiene los postres Un agarrado, un agarrado, un agarrado La verdad, hace que no me va mucho Suapecito El baile del cerrucho El baile del cerrucho El baile del cerrucho Muy bien, hace que no me va mucho El baile del cerrucho Atentos y atentas A este paciente que canta Agártate Levantate Muévete como el sermundo así Agártate Muévete como el sermundo así Agártate Despacito Y muévete como el sermundo así Agártate Un poquito más Agártate Y muévete como el sermundo así Agártate Un poquito más, Marvidu Y muévete como el sermundo así Agártate ¿Eso es el futuro? Y muévete como el sermundo Como el sermundo así ¡Para! ¡Aplausos! Y os voy a explicar los pasos, ¿vale?, para que tengáis menos problemas a la hora de realizarlo. Tenemos el paso más básico de todos, que es el paso del estribillo, que es el siguiente, ¿vale? Dice 1, 2, 1, 2, pierna derecha, nos damos la vuelta y ahora empezamos con la izquierda, 1, 2, 1, 2, pierna izquierda, ¿vale? Eso se repite dos veces, en modo chachasa sería... ¿vale? Ese es el paso base. Tenemos otro paso que es hacia atrás, ¿vale? Se hace cuatro veces, y tenemos otro paso que hace con las piernas hacia atrás, 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha. Un pasito que va unido a este que os he explicado al principio es 1, que es paso derecho, 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha, y ahora nos quedamos en el sitio. Cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha. Para quedarnos en el sitio yo hago derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, ¿vale? Y por último, el último paso, es muy fácil, 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha. Con estos pasos vamos a armar la canción, ¿vale? y espero que os guste. 1, 2, cha-cha, 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 1, 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 cha Empezamos directamente con el paso del estribillo, ¿vale? La derecha primero y hacemos doble. Dos. ¡Ged! Y repetimos. Mira, derecha. En el sitio. Derecha. En el sitio. Mira. Es como una O. Ve, ¿vale? Un, dos. Voy hacia atrás. Un, dos. Y mira. Es uno, dos. Es uno, dos. Y un doble. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Estribillo. Estribillo. Seguimos otro. A la derecha. ¡Esto! Poder. ¡Oh! ¡No! ¡Azas! Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. vamos a despeguir por detrás claro por delante tapo music con la onla mira vamos ya con el flow de hoy tontu fallar estar que vio se ha 괜찮ado tambien eh las Repetición. Repetición. Y cada vez con más intensidad. Repetición. Repeticion. ¡Vamos ya! Repetición. 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 ¡Jábala! ¡Ey! ¡Los hemos venido! ¡Vamos a por la siguiente! Muy bien, pues vamos a bailar hoy una canción que todos conocéis y todas conocéis, que se llama La Isla Bonita y es de Madonna, ¿vale? Es un poquito movidita porque es la versión de salsa. Mira, aquí está el tim-tim. Os voy a explicar los pasos, ¿vale? Algunos de los pasos que vamos a hacer, a ver si os da mejor, ¿vale? Vamos a hacer un paso de salsa básico para empezar, que es, ¿vale? El de siempre. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Fácil. Otro paso que es un poquito más complejo, pero que no tiene ninguna dificultad añadida, ¿vale? Es un paso a la derecha, otro a la izquierda y ahora doble. Izquierda, derecha, doble. Ahora derecha, izquierda, doble. Izquierda, derecha, doble. ¿Vale? Cada vez que hagamos el doble, primero es el simple, y luego el doble, hacemos esto con las manos, ¿vale? Simple, doble. Simple, doble. Simple, doble. Vale. Luego tenemos otro paso que mezcla el primero que hemos hecho, el sencillo, ¿vale? Y después de hacer cuatro veces el sencillo, vamos a hacerlo hacia adelante, hacia atrás, y el avión. Cuando terminemos de hacer el avión, vamos a empezar, en vez de con la derecha, como siempre empezamos, con la izquierda, para hacerlo para el otro lado. Hacemos cuatro veces hacia los lados, adelante, atrás, y avión. ¿Vale? Otro de los pasos que tenemos, con esta isla bonita, es el siguiente. Hacemos uno, dos, uno, dos. ¿Vale? Repito. Son como pasitos. Uno, dos, uno, dos. Son cuatro pasos, ¿vale? Uno, dos, uno, dos. ¿Que no podéis hacerlo con las manos a la vez? Pues con esta mano, hacemos como si fuera un tren. Uno, dos, uno, dos. Y cuando lleguemos a este lado, la pierna izquierda va para atrás. Para atrás, para un lado, para otro. Y atentos, que ahora va hacia adelante, y subimos los brazos. ¿Vale? Ahora lo vamos a hacer para el otro lado, y así ya lo veis también, como se repite. Uno, dos, uno, dos. Y ahora es la pierna derecha, la que va para atrás, detrás, a un lado, a otro, y adelante. ¿Vale? Luego tendremos otro paso, que son los típicos pasos de salsa que siempre hacemos. Que este lo vamos a repetir una sola vez, ¿vale? Otro paso, que es un paso lento. Es como el mismo de los pasitos, pero con los brazos hacemos esto, porque es más lento. ¿Vale? Y el resto de los pasos os los voy a ir explicando según vayamos haciendo la canción. Son fáciles, típicos de cumbia, y algunos pasitos así, que son muy sencillitos, ¿vale? El que más os puede resultar complicado es el del estribillo, que os lo voy a repetir una vez más. Es uno, dos, uno, dos, izquierda atrás, derecha atrás, izquierda a un lado, derecha a otro, izquierda adelante, derecha adelante. Y repetimos con el otro lado, derecha atrás, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿vale? Es un poquito rápida, eso sí ha visto, ¿vale? Porque es una salsita. Si no sale la primera vez, intentadla más veces, porque es una canción bastante divertida que os va a gustar mucho, ¿vale? Así que vamos allá. ¡Vale! 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 Y mira, ahora hacia la derecha Uno, dos, tres, cuatro, delante Y, detrás, adiós Y para la izquierda Y, izquierda, delante Adiós Y, detrás, 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 atrás Y, detrás, adiós Y, detrás, adelante Pasito, pasito Y, detrás, adiós 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 Y, detrás, atrás Y, detrás, adiós Y, detrás, adelante Y, detrás, adelante Y, detrás Y, detrás Y, detrás, adiós Y, detrás, adiós Y, detrás, adiós Y, detrás Y, detrás Y, detrás Y, detrás Y, detrás Y, detrás, adiós Y, detrás Y, detrás Y, detrás Y, detrás Y, detrás Y, detrás Muy bien Ya hemos terminado Vamos a Descansar un poquito Vamos a relajarnos Y vamos a estirar Que es súper necesario Vamos a Mover las muñecas Hacia un lado Hacia el otro Hacia el otro Vamos a estirar Vamos a estirar Cambiamos Estiramos Por detrás Estiramos por detrás Un poquito Cambiamos Estiramos el cuello Un poquito Entreаются ¿Vas? Empezamos por detrás Vamos a Estirad Cambia de pierna, así a un lado, y luego hacia otro, ahora desoparé, si no les escucháis vamos a estirar el cuadriceps, y lo cambiamos, vamos a estirarnos arriba, estiramos al frente, y nos estiramos atrás. ¿Qué tal os ha ido la clase? Espero que muy bien, que hayáis hecho el ejercicio que esperabais y os hayáis divertido, que es lo más importante, ¿vale? Si os ha gustado la clase, recordad, dejadle un like para saber que os gusta, y abajo en los comentarios, ya os pedí la semana pasada que me escribierais las canciones que queréis que bailemos, pues sigo pidiéndola porque en el anterior vídeo no he recibido comentarios de ese estilo, ¿vale? Entonces, a ver si abajo en los comentarios me dejáis alguna canción del verano que os guste para bailar, ¿vale? Nos vemos el martes a las 5, como siempre, espero que tengáis buen fin de semana, y hasta pronto.